Iniciamos y que todos ustedes se diviertan, vamos a iniciar a bailar, buenas noches, esto es Más el Boy Vamos a iniciar a bailar con un tema que hicimos un éxito que hoy nos lo solicitan de esta manera Hoy nos lo expiden con el ritmo de Chiquichá, vamos a iniciar a bailar con el primer numerito de la noche El primer tema que se llama la cumbia de los negritos, un éxito de Más el Boy Ahora con el ritmo y el sabor de Chiquichá, iniciamos y que ustedes se diviertan, esto es Más el Boy Vamos a bailar, aquí iniciamos Cumbia de los negritos Escucha Cumbia de los negritos, toda la banda Cumbia de los negritos, organización Dragones de silencio Dama del caballero Siempre más el Boy Iniciamos La pequeña Valeri Angelito de los negritos Dragones de silencio Ya llegaron los chamacos Belvera, Bofito Todos los chenes, Borita Y dice Producción de Raúl Todos los fantásticos de Paglasco Irmanos, sonrisa Ya llegaron los hijos Barrio Chalota Llegaron los hijos El Barrio Negro Ese Charpey Falco Chinó Famoso Choqui Primo Locos Locos, locos, locos La gente de Amoso Esta noche el cuero Machos Pitufo Juan Mario y todos los primos locos A bailar Él dice Contigo querubín Primo trazo Juanito Galaxi Ese querubín Banda Sonida Cruzitos Sin amor coreano Ale Pimi Pablo Valiemi Para Miguel Sánchez Para Ima Minas El sabor hermosa fresita Aldis Kimi Valeri La Cruzitos Sin amor Locos en amor a Domínguez Para el Chamo Impresionados de la rumba Bello Perrón La hermosa Chapis Angelitos Plus Valos chicos Valos Hoya Salsa En el cielo Estrellas En el mar Inmensidad Para ti Valeri Ojitos bonitos Siempre te voy a llamar Valeri El Gordo S.P.A. El Fueño El Chonago La Nena de Caballero Para Tandier Famu Esta noche Para Caballero Todos los infieles Oye Beles se merece una corona Por esa voz tan chica Famosa Neles Esa flaquita vamos Fantasma Niños Perdidos Tocho Toluquita la Bella Hijos de Quinto Barrio Para la famosa Puerta Hermosa Ginebra Niñas Fantasma Corridas Gallegueras No, no, no Filmbando Sonrisa Toda la gente de San Gaby Juanito Chavito Chávez Ese perro se veloz Vamos a hablar Para los niños Fantasma Hermosa Niki Hermosa Niki Chelle Esa noche para Mayra Juanita Garochita Pequeña Nati Marcos Para la cadera Prima de la Soledad Pequeña Kimberly No, no, no Conejo Sable Daim Martínez Una Morritas Callejera Laquita Bajo Fantasma Raíz de 312 Producción Esco Torrito Para el CIS Venimos los sonidos Baja 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 B